Ya llegaron los días de sol, colores y los pajaritos que cantan a todas horas, además de que las calles se están llenando de colores bonitos y las temperaturas empiezan a subir. Y es que no hay mejor señal de que la primavera está aquí que la llegada de las jacarandas a todas las calles. Ese color violeta característico de estos árboles ilumina las ciudades y levanta el ánimo de muchos. Se trata de un árbol nativo de América del Sur y que crece de manera natural en Paraguay, Bolivia, el sur de Brasil y el norte de Argentina. Florece poco antes de la llegada de la primavera. La especie más común se llama jacaranda nimosifolia y es un árbol caducifolio, es decir que pierde sus hojas en una época del año. O sea que eso de que se formen alfombras moradas es súper normal. En guaraní se le nombra jacaranda, que significa fragante, y se dice que hubo un jardinero japonés que quiso plantar cerezos en México. Pero por la diferencia de clima, fueron las jacarandas las que mejor se adaptaron. En cuanto a sus características físicas, podemos decir que llegan a medir hasta 20 metros de altura. Su tronco es torcido y de color café con grietas. Sus hojas pueden medir hasta 50 centímetros de largo y presentan dos tonos de verde, oscuro en la parte superior y pálido en la inferior. Sus flores color lila morado azulito tienen forma de campana y pueden medir hasta 5 centímetros de alto. Se agrupan en racimos y producen una gran cantidad de néctar con aroma dulce, que sirve de alimento para insectos y algunas aves. De acuerdo con la bióloga Lorena Martínez González, la jacaranda es de crecimiento rápido en el inicio de su desarrollo y puede vivir entre 40 y 50 años. Es un árbol que necesita poco espacio y cuidados normales. Sus raíces no son agresivas y aunque son altos y frondosos, filtran la luz. Requiere de poca agua y no necesita fertilizantes, además de que es muy resistente a las plagas y a la contaminación. 10 árboles de jacaranda pueden absorber el dióxido de carbono emitido por 1.400 autos al día. Además de decorar y colorear las calles de diferentes ciudades, la jacaranda tiene diferentes usos. Su madera, por ejemplo, se utiliza para acabados de interiores. Las hojas, corteza y flores se aprovechan en la medicina tradicional para el tratamiento de problemas de piel, desórdenes gastrointestinales e incluso enfermedades venéreas. Así de sorprendente, completa, amable y majestuosa es la jacaranda, un árbol que además de pintar de colores las ciudades, ofrece un sinfín de beneficios. No deje de salir a disfrutar de los paisajes llenos de color. Los paseos citadinos con esa decoración natural son un agasajo. Tómese su tiempo, admire y disfrute la ciudad en su temporada más jacarandosa.